Duélale a quien le duela Es del general Carlos Zublet aquello de que no es tan grave que el pueblo se ría de su gobernante como que el gobernante se ría de su pueblo En el caso venezolano y en este 2017 debemos marcar unas diferencias claras con el pensamiento de Carlos Zublet y es que nosotros no somos el pueblo de Maduro nosotros no somos el pueblo de Nicolás Maduro 82 de cada 100 venezolanos no se siente para nada pueblo de Maduro al extremo que como ha sido señalado de dictador y ahora represor de la ciudadanía más bien se le repudia y se le quiere fuera del poder cuanto antes mucho mejor si tuviera él tantito así de pundonor renunciaría y pediría perdón pero claro, ese sería un gesto de una condición humana que no posee quien baila mientras atacan al pueblo venezolano quien huye del voto del pueblo venezolano y quien hace todo esto luego que arruinó al pueblo sumió en hambre y enfermedades al pueblo dejó a merced del AMPA al pueblo esa AMPA a la que armó para robarle la seguridad al pueblo y de paso intenta engaños y estafas de última hora suponiendo imbécil al pueblo por eso este, este, no es el pueblo de Maduro encajamos perfectamente eso sí en el pensamiento del general Carlos Zublet cuando señalaba que el gobernante incurría en algo grave si se reía y si se burlaba del pueblo los 15 aumentos salariales son una burla, Nicolás al punto de que nuestro país es el único que llora cuando le decretan un incremento tú solo incrementas la inflación y la pobreza los 15 motores son una burla, Nicolás y eso que desde hace tres años dijiste que te consagrarías al tema económico qué talento para destruirle el bolsillo a la familia porque destruiste el bolívar, la producción, el abastecimiento y la estabilidad alimentaria de la nación tu carnet de la patria es una burla, Nicolás de las más cínicas porque has supuesto chantajear al pueblo que por no ser tu pueblo amenazas con ese plástico que pretendes sustituya a la cédula de identidad para ser ciudadano de este país tu prostituyente oye bien, tu prostituyente es otra gran burla tu prostituyente comunal que solo existe en tu burlista ambición de quedarte en el poder con trucos ilegales tu prostituyente militar que solo existe en tu burlista temor a que se termine de desmoronar la adulancia del generalato en tu entorno porque su mando se desploma ante la dignidad que preservan aún muchos hombres en uniforme desgracia no es que a cuenta de tu propio chiste alguien te llame que estás más loco que una cabra al punto que supongas hablar con las vacas desgracia es, Nicolás que después de ser la cabeza del más trágico asalto a la vida de los venezolanos y de los hermanos del mundo que viven aquí dejes que pasen las horas en tu teatro del absurdo queriéndote vender por Jesús Salvador oh, oh, Judas quién sabe por cuánto vendiste tu alma al mal oye, Nicolás renuncia es así duélale a quien le duela